Todo inició hace más de cuatro años en la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuando Pepe López Olvera y Aldo Alvarado estudiaban ingeniería y descubrieron que más allá de su profesión, ellos querían hacer música. Posteriormente se les unió José Linares, Jorge Alvarado y Pepe Arriaga, que ya consolidados se nombraron, sin sentido, una banda del género texano, norteño con muchas ganas de llegar a todo el público mexicano, y por qué no, al internacional. En entrevista con Vanguardia, sus integrantes hablaron sobre su último sencillo titulado, El Terco, que pertenece a su segunda producción discográfica, Vencedor, y la primera que realizan bajo un sello discográfico oficial, La. Composiciones de Pepe López Olvera, Bayo Quinto y Primera Voz, fue compuesto hace cuatro años y está basada en una vivencia personal, aunque nunca se dan nombres ni muchos detalles. Es parte de nuestro nuevo álbum, estamos produciendo música junto con Gilberto Abrego, compositor de grandes temas de Intocable y Pesado, aseguró el mismo Pepe.